Y yo imagínate, yo estar redactando para la página web, estar alimentando la web, ya iba a salir a cuadro. Nunca había hecho yo cosas a cuadro en televisión. En radio sí, había estado en vivo, normal, ¿no? Entonces dije, pues va. Yo algo que me gusta decir de mí mismo es que vencí ese miedo porque yo no soy como tan extrovertido. Entonces, el hecho de pararte enfrente de una cámara era todo un reto para mí. O sea, yo no lo pensé jamás. Sí quería hacer deportes, pero a lo mejor en radio o narrar los partidos sin que se viera mi cara, ¿no? Y sale a cuadro a explicar cuáles son las tendencias del día. Pues va, así comencé. Y en ese lapso, fueron cuatro años que hice eso, pues me di cuenta que no se me daba tan mal el tema del cuadro. Y aparte también otra cosa que me di cuenta fue que las tendencias, revisando las tendencias todos los días, cuando había Champions League, era una locura en Twitter.